La primera edición del libro Campesinado y contra-hegemonía, politicidad y resistencia en los movimientos de América Latina del señor Oscar Soto. Fuertes aplausos. Bueno, ¿cómo están? Muy contentos acá de poder llegar a esta instancia en la que el libro que escribimos con mucho esfuerzo, que es un campesinado y contra-hegemonía, politicidad y resistencia en los movimientos populares de América Latina, hoy tiene el honor de ser reconocido y reconocido de la mano de una senadora por el cuarto distrito, por Malargue, que es además una amiga, compañera, Alejandra Barros, que conoce de la ruralidad, que sabe los problemas de la gente del campo. El libro surgió allá por 2016, empezó a escribir, fue un producto de una sistematización del trabajo de una organización, que es la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en la que participo. Y después de muchos años de trabajo, logramos concretar esto, que es como un pequeño hijo, además de mis niñas que han venido aquí a acompañarme, y que Alejandra sea quien lo reconoce y quien hace las veces de anfitriona aquí en la legislatura, me honra por esto que digo, por reconocer el trabajo de nuestra gente de campo, por lo importante que es que el campo se organice, se organice en movimientos, en agrupaciones, en cooperativas, y me parece que también viene en un contexto necesario, que es que vemos mucho de financiamiento de las políticas que van a la gente de la zona rural, así que ojalá este libro sirva por lo menos para hacer ruido, para marcar que hay experiencias cooperativas en el campo, en particular el trabajo que hacemos acá es recolectar un poco cómo se organiza a nivel latinoamericano el movimiento campesino, a nivel nacional, y particularmente en Mendoza, recorremos la experiencia de la UST en la escuela campesina, en sus distintas federaciones en la provincia, está la voz de los compañeros que trabajan en el campo, y lo que uno hace por ahí es simplemente intentar sistematizar, y siempre con el respeto que se merece el trabajo de la gente de campo, así que agradecido, agradecido a Giramundo por venir a acercarse, y mencionar y decir que la editorial El Colectivo, que es una editorial que trabaja con organizaciones sociales, fue la que se animó a recoger este guante y a publicarlo, así que más que agradecer e invitarlos a leer, y si gustan también a involucrarse en nuestras luchas, que es un poco lo que vamos defendiendo con el libro. El libro se consigue en la editorial El Colectivo, se puede encargar, es con envío al país gratuito, está también aquí en algunas librerías de la provincia, hay que contactarse por ahí directamente conmigo, con la gente de la editorial, yo imagino que pronto se liberará para que tenga más acceso masivo, ya que leemos mucho por PDF, pero también un poco como es un laburo colectivo, algo que vale la pena decir, no hacemos ganancia ni buscamos ganar con este libro plata, sino por el contrario, que lo que se genere le sirva a las organizaciones, así que es de acceso fácil, digamos, como todo cuesta, tiene su valor por el reconocimiento al trabajo, pero es mínimo, así que bueno, invitarlos a leerlo. Bueno, hola Giramundo TV, ¿cómo están? Bueno, la idea de reconocer al compañero Oscar es porque bueno, yo también soy parte de la lucha campesina, soy presidenta de una organización social que es Movimiento Posteros del Sur, que depende también del Movimiento Nacional Campesino Indígena, así que para mí es un honor reconocerlo porque en su libro él retrata más que nada la vivencia desde la militancia y creo que eso es lo más valorable de cómo el Movimiento Campesino se ha organizado y está luchando y sobre todo por el tema de tierras, así que para mí es un honor inmenso que un malaruino bien parido de nuestra tierra pueda mostrar esto acá en Mendoza.